Querido amor, no quisiera herirte Ya sé que eres frágil y no es nada fácil lo que voy a decirte Querido amor, he vuelto a enamorarme Y el amor que te daba y que solo era tuyo lo comparto con alguien Soy tan feliz que no puedo callar, soy tan feliz que hasta voy a llorar Estoy amando con tu amor y su amor me da valor para confesar Soy tan feliz que te quisiera dar a mi manera felicidad Estoy amando con tu amor y su amor me da valor para continuar Querido amor, compréndeme Perdóname pero quiéreme, te necesito también Querido amor, he vuelto a enamorarme Y el amor que te daba y que solo era tuyo lo comparto con alguien Soy tan feliz que no puedo callar, soy tan feliz que hasta voy a llorar Estoy amando con tu amor y su amor me da valor para confesar Soy tan feliz que te quisiera dar a mi manera felicidad Estoy amando con tu amor y su amor me da valor para continuar Soy tan feliz que no puedo callar, soy tan feliz que quisiera gritar Soy tan feliz que no puedo callar y su amor me da valor para continuar Gracias por ver el video.